Gracias por seguir con nosotros. En estudio tenemos a Christopher Peña, chef nutriólogo, que ahora vamos a hablar de la cena de Nochebuena. Aquí el lechón, el pollo o el pavo, el que le guste, y la ensalada. Pero, ¿hay otras opciones, Cristian, para la Nochebuena? Claro que sí. Ahora, yo no vengo aquí que me crucifiquen, porque si yo le digo a un dominicano que mire, ve esa ensalada por ahí botada. La ensalada rusa esa, ¿verdad? Ve ese moro de guándule con coco botada. No, fácilmente me prenden el vehículo ahí afuera. No, no. Una multitud, no. Sancionado. Pero sí, existen otras opciones. Mi recomendación es la siguiente. No limitarse en cuanto a consumir X o Y producto, pero sí consumirlo con moderación. Es muy importante las cantidades. Para nadie es un secreto que ahora en Navidad hay muchas invitaciones, muchas cosas de trabajo, de amigos. Todo el mundo cocina la tía y el 24 estamos donde la tía, donde el primo y que se manda la comida. Entonces, ¿cómo comer poco? Hay un balance, debe haber un balance. Sobre todo yo recomiendo que en la alimentación de Navidad trata de que sea altos en proteínas, bajas en carbohidratos, porque si no, en enero rodaremos, como dicen por ahí. Bueno, hay quien dice que no importa, viene enero por ahí. Pero ¿por qué esperar enero? Porque, o sea, si desde diciembre uno puede crear conciencia, no hay que esperar enero. ¿Y qué puedo, qué se puede poner en la mesa? O sea, ¿qué deberían poner en la mesa las personas? Dependiendo del estatus, la clase, la cantidad de recursos que pueda tener para una cena, ¿cuáles serían esas recomendaciones para Nochebuena? Bueno, en lo personal, yo recomiendo que no pueden faltar su pescado, algo, un salmoncito a la plancha, que en vez del arroz, sustituyalo por un trigo integral, una ensalada de tipiles bien hecha, por ahí me van a colocar crucificado, porque sustituí ese moro por una ensalada de tipiles. Oye, oye, aquí te están diciendo de que adiós. Adiós, adiós. No puede quedar esa ensalada típica, César, porque tú puedes sustituir esa ensalada rusa con esa paga. Pero es como que no se ve de Navidad, yo no sé, es como que la mesa de Navidad es ensalada rusa, el cerdo, el lechón, el patel en hoja, el patel en hoja, el patel en hoja, el patel en hoja. O sea, existen opciones, puede ser pan integral, pero con esto no quiero decir que no lo consuma, lo que sí con moderación y conciencia. Hay personas que durante la noche buena o posterior a la noche buena tienen un malestar. ¿Esto se puede deber a qué? Que la comida le cayó mal. Me explicabas antes de irnos a la pausa que hay que saber qué conjugar, qué poner en el plato. Entonces, ¿qué cosas la gente puede comer o debería comer junta y cuál debería comer por separado? Hay algo muy importante que en la hora de la elaboración de ciertos alimentos se tiene que tener muy en cuenta la inocuidad de los mismos. Tiempo de preparación, mezclas, por ejemplo, los lácteos son bastante delicados. El usted hacer una lasaña a las 3 de la tarde para que se consuma a las 9 de la noche, ya ha sido algo que ya tiene aproximadamente 6 horas de cocción y es ahí donde se puede convertir un alimento potencialmente peligroso. Mientras más fresco estén sus alimentos, mucho mejor será para su organismo. Ojo, no estoy en contra del calentado, porque para nadie es un secreto. Eso es lo mejor. Cristo, tú mezclas de todo. Al otro día esa comida sabe a Dios. Pero es muy importante que si se coció eso, llévelo en un envase tipo hermético, evite la propagación de bacterias del mismo y al final, el día siguiente, que es el día oficial del calendario, usted lo calienta. Pero es muy recomendable saber qué alimentos incluir en ese día, combinar ciertos alimentos como los lácteos, los carbohidratos, las proteínas. Dije en un principio, muy importante, comer alto en proteínas, bajo en carbohidratos, para que en enero no ruede. En estos casos, si hablabas precisamente del calentado, pero también hay un aspecto de que cuando estamos preparando la comida, hay los expertos, ustedes recomiendan, de que si vamos a usar la tabla donde está la carne, no utilizarla con la de los vegetales, o sea, ¿qué tanto esto puede afectar también la salud o la inocuidad de los alimentos al momento de prepararlo para nuestro huésped? Muy importante, debido a que para la higiene alimentaria es necesario tener muy en cuenta la contaminación cruzada. Si donde usted picó un pollo, usted va a preparar la lechuga fácilmente, usted va a adquirir una salmonela. Que de hecho ahora hay una, Joaquera ha anunciado el retiro de varios alimentos. Sí, eso estuve viendo, eso estuve viendo, que van a retirar algunos de sus productos. Y es muy delicado el tema de producir alimentos, sobre todo, ¿qué se recomienda? En la tabla que usted corta la carne, sea exclusivamente para la carne. Donde usted sazona, sea exclusivamente para eso. Ahora, donde se va a preparar ensalada, esa tabla es exclusiva para vegetales. El bowl que usted prepara las ensaladas, eso es exclusivamente para eso, para evitar enfermarse. Y en el caso ya para guardar los alimentos, también en la nevera, ¿dónde se puede o debe guardar? ¿A qué temperatura deberíamos guardar si vamos a dejar para el recalentado? Y si ese recalentado puede pasar hasta el 26 o el 27, no sé. Yo no lo recomiendo. No sé. No, no, no lo recomiendo. Está bien que un día, pero no más de ahí. Sobre todo, un alimento que ya sobrepasa las 24 horas de elaborado, se puede convertir en un alimento potencialmente peligroso. Mi recomendación es que sean en envases herméticos, en el conservador. Hay cosas que soportan altas temperaturas, por así decir, de frío, que se pueden guardar en el congelador. Pueden guardar de ese pastelón que quedó. Si, por ejemplo, viene fulanita, pero no pudo venir para el 24, en el congelador se evita esa propagación de bacterias. Bueno, Christopher, hemos hablado contigo. Sé que el tema de nutrición es muy amplio, pero retomemos un poco tu proyecto. El proyecto que has presentado para la población y que hay algunas imágenes que quisiéramos incluso compartir con nuestra población, porque tú ofreces ese servicio de alimentación sana. ¿Qué tienes a disposición para la población y cómo te pueden localizar para también acceder a una mejor calidad de vida o alimentación? Bueno, hemos creado unos planes nutricionales que se adaptan a cada persona, donde por cuatro semanas, de lunes a viernes, usted va a recibir su desayuno, su merienda, su almuerzo, su merienda y su cena. O sea, usted se va a desconectar de lo que es la cocina. O sea, que yo no, si decido, no tengo que cocinar y tengo las tres papas. Y le va a llegar su mil prep ahí hasta la puerta de tu casa, que simplemente es destapar, calentar y consumir. Una de las ventajas de esto que hacemos es que son alimentos totalmente frescos, son del día a día. Yo no estoy de acuerdo con la política de producir un alimento que dure una semana y que es congelado. No, yo estoy en contra de eso. Y la idea de este proyecto es facilitarle la vida a esas personas que no tienen el tiempo, pero que quieren comer saludable. En lo que son nuestra línea de productos, tenemos un menú que es cíclico, que cambia toda la semana, para que las personas no se aburran de siempre comer lo mismo. Bueno, esa es una clave, porque en casa uno se pregunta, ¿qué voy a cocinar hoy? Y termina cocinando casi lo mismo de siempre. Pero ustedes buscan como esas alternativas para que uno pueda ver la comida más linda y más atractiva. ¿Hay algún truco para eso? Porque uno ve lo mismo todo el tiempo. Bueno, al que le gusta, al menos yo como por lo visual. A mí me encanta que si yo voy a montar un plato, debe verse bien, algo apetecible, pero no me diga un arroz tirado, la carne así por un lado. Por un lado, en un plato. No, organizado, organizado, porque uno empieza por lo visual. Y sí se puede tener variedad en lo que es la alimentación de casa. Como decía en un principio, Google está ahí. Si usted no tiene la educación en cuanto a eso, entre a papá Google. Y ahí hay esas alternativas. ¿Hay planes para personas que quieran también bajar de peso? Porque hay casos de personas que tienen una condición de salud, necesitan estar en un régimen más estricto para lograr algunas metas, ya sea de salud o también por su salud física, pero también salud emocional. ¿La gente puede tener esos planes? Sí, de manera general hemos creado tres alternativas. Una de ellas es la opción de pérdida de peso, basada en las 1,400 calorías por ingesta diaria, donde en esas 1,400 se subdividen en aproximadamente 90 gramos de proteína, 35 gramos de carbohidratos, 25 gramos de grasas no saturadas, y lo demás es vitaminas y minerales. También tenemos la opción del balanceado, esos que no quieren bajar de peso, pero sí quieren mantenerse comiendo saludable, tenemos esa opción. Y el personalizado, que ya es referencia de otros nutricionistas, pero estas personas que no tienen tiempo, nosotros le elaboramos su vida personalizada. Ah, o sea que si alguien dice, mire, hoy quiero comer esto, 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 lo pueden hacer contigo. Sí, por las indicaciones de su médico de cabecera lo pueden hacer con nosotros. Christopher, recuérdale a la gente dónde te pueden localizar, redes sociales, páginas, contactos, para que si alguno está motivado y quiera llevar el estilo de vida saludable, que sus comidas son muy buenas, se los digo, porque la hemos probado, puedan hacer contacto contigo. Mira, que pensaba traer algo, pero ya hoy fue nuestro último día laboral, ya regresamos en enero. Pero para contestar la pregunta, nos pueden contactar a través de Instagram, Chef Nutriólogo, nuestro local, se encuentra en el Ensanche, Quisqueya, y también por WhatsApp, hacia el 809-407-2248. Christopher, estamos muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros y dar esos consejos a nuestra población, que es bien necesario. El tema de la alimentación a veces no lo vemos como uno en el día a día, pero tiene repercusión, incluso para nuestros hijos, para el futuro, ya sea cuando seamos adultos mayores o tengamos una situación médica de manera muy específica. Gracias por compartir con nosotros, invitamos a la población a que te pueda buscar Chef Nutriólogo en las redes sociales y apoyar a este joven dominicano que también tiene este emprendimiento que es bien, bien importante. Señor director, nos vamos a la pausa con deseo de comer de todo, pero ya aquí nos vemos entonces al regreso.